Bueno, Oriental como siempre en los estadios, Oriental como siempre en las diferentes canchas siguiendo el fútbol uruguayo. La pelota viene para Viera, va a escapar Viera, puede estar el primero, va a Viera, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Félix Viera! ¡Viera! ¡Guestavo Viera! Que apareció dentro del segundo tiempo, la pelota hacia la derecha, la aguantó de espaldas en el área mayor, giró notablemente por afuera, le mató cruzado por abajo, la pelota entró en rastrera contra el vertical derecho para vencer a Conde. A los tres minutos del primer tiempo, pasa a ganar Félix en jardines, Félix crece en la tabla, quiere pelear y dar pelea para meterse en Copas Internacionales. Gustavo Viera, una definición notable, exquisita del número 17. Ahora Félix le gana a Danubio 1-0. Pero qué golazo es el Moreno, qué bien lo habilitaron, qué bien acomodó el cuerpo, qué bien cubrió la pelota ante la barca de la defensa y cuando Conde salía a cortar, qué bien le pegó. Por abajo, el segundo palo, realmente un golazo, esto hacía falta en el partido para revivarlo. Danubio que había sido un poquito más que Félix, no había tenido oportunidad de concretar, tampoco el rival. Decíamos que no habían trabajado ninguno de los arqueros, salvo un disparo para cada lado. Acá aparece esta jugada en el reinicio del partido. Qué golazo debiera, tendrá que Danubio despertar, Félix puede encontrar espacios. Bueno, Viera mostró, estaba en el banco esperando la oportunidad, bueno, si la aprovecha, ¿no? Habitam, hacemos la vida más fácil. La sed de este sol y está en la radio, en la radio del mundial. Se viene el Nacho González, vamos a ver quién se va para la salida del número 10, el experimentado jugador Danubiano, ¿quién se va, May? No, se va a guardar la salida, lo que parece, se va a Rea, se va a Rea de la cancha, se la juega Fossatti, juega con uno más Danubio y está perdiendo por 1 a 0, 28 casi 29, va a venir el centro desde la izquierda. Atención con esta expectativa en Jardines, a buscar por arriba Danubio el gol del empate. A las 7 y media relata Goñi en el Gran Parque Central, viene el centro... ¡Gol! 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 El centro desde la izquierda, se elevó, saltó, ganó por arriba, fue más alto que en todos. Le dio con el parieta al derecho, salió como un misil el cabezazo. La pelota dio a media altura en el vertical izquierdo y entró al fondo del arco, quedó parado el arquero Requena. empata Danubio a los 29 minutos del segundo tiempo juega con uno más Danubio uno Fenix uno apareció con un cocazo bárbaro y zaguero Manuel Hernández sobre todo el desborde, el centro, la pelota que tantas veces Danubio intenta ahora cabelló muy bien Hernández para vencer a todos, todos parados mirando buscó su lugar en la altura y la colocó al paro izquierdo del arquero de Fenix para el empate del partido en un momento decisivo, quedaba poco para el cierre Fenix se quedaba con uno menos por la expulsión de Fernández, decíamos que Danubio era intenciones pero pocas ideas y claridad en esta de pelota con el centro hacia el área, el cabezazo de Hernández para vencer la resistencia de Fenix, para empatar a falta de poco, a falta del cierre Danubio quiere algo más porque reacciona, por lo menos parece así tras el empate para Fenix un hombre menos en la cancha con un partido que tenía controlado y no es un hombre cualquiera es Roberto Afanas y se confirma lo que dijo Matías Vallejo error de Burgos que lo sacó de la cancha cuando aparentemente nada había hecho hábitat, así fue la vida más fácil en la radio en la radio del mundial en la radio del mundial en la radio del mundial